El pegue, el pegue que la mula va subiendo Acompañenme por Cartagena, visitando Arte y Cultura Mostrando lo que mucha gente se pierde, porque no siempre está a la vista de todos Vengan conmigo, pásenla rico, bienvenidos Iniciamos nuestro recorrido que se llena de color con las palenqueras Mujeres de trajes coloridos, vendedoras de frutas que se volvieron tan famosas Por su historia típica en Cartagena Están en lugares estratégicos Hoy en día, más que vender frutas, venden sus fotos con cualquiera que desee llevarse su recuerdo ¿Cómo es tu nombre? Dominga ¿Dominga hace cuánto de palenquera? Toda mi vida Aquí estamos con una de las famosas palenqueras, ella es Victoria y es del pueblo Palenque ¿Dónde queda Palenque? Palenque queda aquí en Bolívar, a una hora de acá Palenque fue el primer pueblo libre de América Primer pueblo libre de América Libre de América En Palenque trabajan las mujeres y los hombres No como dicen que las mujeres trabajan para mantener a los hombres No señor, la costumbre de nosotros es trabajar Bueno y ¿cómo haces para sostener las frutas en la cabeza? ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál es la técnica? Equilibrio mi amor ¿Cuántos años ya? Llevo 54 años en esto, tengo 72 años de edad Piña, patilla, papaya y melón Piña, patilla, papaya y melón Piña, patilla, papaya y melón Muy bien, gracias Lo típico de Cartagena, si se sabe apreciar, está en cada esquina, en cada lugar De manera que visitar tiendas de souvenirs y artesanías de la región Es otro componente de valor que cualquier tour a esta ciudad de la región Cientos de artículos hechos a mano Las bóvedas son el lugar favorito por su gran variedad y diversidad de opciones para elegir el mejor detalle Ya sea alquilando una carroza, viajando en Chiva Rumbera o disfrutando en el tour del bus turístico Hay que intentar captar por las calles la magia del arte urbano Cuadros en óleos y madera que retratan la cotidianidad del caribe Pintura y murales que adornan a Getsemaní Volviendo en la Raval una galería completa de arte que se engalana a cielo abierto Otras formas de expresión artística son las estatuas humanas Que por una pequeña donación dan muestra de la vida del nativo a través del trabajo en la región Como la agricultura y la pesca tradicional Otros artistas urbanos cantan al son del hip hop y el rap animando con sus líricas y rimas a transeúntes Ones de Yasuo, ya está con más fama, que disfruto Michael Yasuo, my friend Tú estás más cuajado que Jean-Croft Mandan Tienes que raperos que la vean improbable You are the boss, you are the boss Es verdad, mi amigo, bueno, está con tu princesa Ella tiene el papá modelado, yo le pego vacilado Qué bonito, my friend Tú eres el líder y se ve que tiene más pata que Camus Rodríguez Ey, esos zapatos costaron 100 dólares Tú a los raperos fititados 100 dólares Chiquirriba, brazo, pay Algunas de las escuelas de freestyle animan a turistas con retos y pruebas De acrobacia y gimnasia fabricando un show callejero para cientos de observadores ¡Gracias! ¡Gracias! En esta misma esquina, encontramos el paseo histórico de todas las señoritas Colombia Memoria viva de todas sus representantes en el tiempo El arte y la cultura en Cartagena están por doquier Decenas de monumentos están ubicados por diferentes sitios de la ciudad Vistiendo de esculturas cada parque y paso de cada visitante Cartagena es sin duda una plaza de arte urbano Tremenda Vamos a encontrar murales, vamos a encontrar pinturas, vamos a encontrar esculturas por toda parte Es bastante bonito caminar entre sus calles Uno de los que más me llama la atención es precisamente este El vendedor de raspado Sí, el vendedor de raspado No sé si de pronto tiene con hielo leche condensada, no sé La conferencia Y lo importante es que tenga hielo Encontraremos obras contemporáneas, otras más populares, buxos de 10 años, 50, 100 y hasta más de 200 años Muchos de los monumentos reflejan situaciones importantes de cada época vivida Personajes ilustres de la independencia, héroes de la patria y líderes de la época colonial Tremenda 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 De los monumentos más famosos y obligados de visitar son la gorda de Fernando Botero llamada Gertrudis Los zapatos viejos en homenaje al poeta Luis Carlos López Y la estatua más representativa de Cartagena La India Catalina del artista Eladio Gil Llegamos a la plaza principal del centro histórico, esta es la plaza de Bolívar Tenemos aquí la estatua de Simón Bolívar, el monumento que se le hizo, esta la plaza de Bolívar Aquí atrás tenemos el Palacio de la Inquisición y aquí a este lado tenemos el Museo del Oro Vamos a visitar estos dos museos a ver que nos encontramos El Museo del Oro de la Cultura Zenú muestra una colección de 902 objetos arqueológicos 747 en metal como el oro o el bronce y 155 entre cerámica y otros materiales La cultura Zenú existió desde alrededor de los años 200 antes de Cristo a 1600 después de Cristo El oro que fue enterrado a menudo con sus muertos atrajo la atención de los conquistadores españoles quienes saquearon las tumbas en busca de metal precioso Aquí está toda la exhibición del oro precolombino En el sector del departamento de Bolívar, Magdalena también Figuras en barro, en oro fundido Aquí estamos ingresando al Museo de la Esmeralda Fue parecido a una cantera la extracción de 10 Acá vemos a uno de los trabajadores Aquí llevando su carreta de piedra Dentro del Museo de la Esmeralda tenemos una exhibición que me llama la atención Porque dice la piedra del juicio para todos los desjuiciados Es una piedra que se pone aquí en el centro del cráneo Y con esto se puede determinar qué tan desjuiciada está la persona o no Declarada Monumento Nacional en 1950 Fue la casa donde vivió y murió Rafael Núñez Fue presidente de Colombia en cuatro ocasiones y creador de la letra del himno nacional del país En esta casa se firmó la constitución colombiana de 1886 Fue el único presidente que gobernó fuera de Bogotá o del Palacio del Nariño La casa todavía conserva el estilo arquitectónico propio del siglo XIX y los muebles característicos de la época Rafael Núñez contrajo matrimonio civil con doña Dolores Gallegos y a pesar de ser matrimonio dormían en camas separadas Sus más grandes memorias, obras y escritos se conservan aquí Al morir el estadista, su esposa no aceptó la pensión vitalicia terminando sus días en la pobreza vendiendo o regalando los predios de la casa que iban hasta el mar Aquí llegamos al Palacio de la Inquisición Aquí es donde están todas las herramientas con las que torturaban a los españoles, a todos los esclavos a todo el que se portara mal Vamos a ver, es tortura pura tortura pura que se vivía aquí en Cartagena Vamos a mirar Aquí fueron acusadas decenas de personas que solo tenían otras formas de pensar sobre el universo con filosofías varias Muchos fueron apresados y no volvieron a ver la luz Castigados por una sociedad católica fanática que sometía doctrinalmente con torturas por leer libros relacionados con ciencia La hoguera y la horca fueron los favoritos ¡Aquí la gracia! ¡Aquí la gracia! ¡Aquí la gracia! Estamos bajo el patio de la Bejiri Imagínense cuántas personas pudo oír o no haber sido torturadas en este lugar Un sitio que se llenaba de agua desde esta parte Personas que cavan desnudas Estamos aquí a la Incaperie con el frío El lugar lleno de agua Para que morean de hielo de hipotermia Y por aquí arriba tenemos la salida al patio El agua se recolectaba de agua de lluvia Aquí caían Aquí podían ahogar a muchas personas Por allá hay diferentes cisternas Donde pronto también De alguna forma Hacían torturas Con el agua las personas Quizás hundir la cabeza La guillotina vamos a verla Simplemente el estar aquí en estos patios con estas rejas Aquí donde metían las manos y los pies Para que no se moviera Atrás la guillotina Pues simplemente a escalofríos Saber que muchas personas Fueron quemadas aquí como brujas Fueron muchas personas Acusadas simplemente por utilizar la química Por tener algo más de conocimiento Sobre los demás Que hayan perdido la vida De diferentes formas Es inaudito Menos mal ya no salimos de esa época Me imagino que muchas personas Tenían como divertirse Con la orca Simplemente acusando a las personas De brujería Cuántas mujeres habrán perdido la vida Colgadas allí Por acá tenemos Una réplica de un cañón Estamos conociendo el patio Donde se abarcaban Aunque queda más fácil colgarse de ese árbol Estos sí son los cañones de verdad Conozcamos cañones de verdad Llegamos a nuestro final De la parte 5 Ate y cultura Los esperamos En la sexta parte De Cartagena Historia de los mundos Que se llama La Cartagena Nocturna ¿Qué hay que hacer en Cartagena Por las noches? Bueno Los espero No se lo pierdan ¡Suscríbete al canal!